Que me pasa, que me pasa Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh Bienvenido a nuestra sección del Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos Con el video Que tal amigo Bendiciones en este martes de Vlog Acordes Donde vamos a aprender las canciones De nuestros video vlogs Y hoy si nos vamos al grano Así que, vamos con los acordes Amén Aquí estoy, Señor Pidiéndote en amores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre, Señor Aquí estoy, Señor Aquí estoy, Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre, Señor Háblame amado mío Quiero escuchar Quiero escuchar Cuáles son tus caminos Quiero entender Cuánto esperas de mí Háblame, Señor Enamorame, Señor Enamorame de ti Aquí estoy, Señor Pidiéndote en amores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre, Señor Háblame amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame Señor, enamóreme de Ti Háblame amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame Señor, enamóreme de Ti Háblame Señor, enamóreme de Ti Háblame Señor, enamóreme de Ti Háblame Señor, enamó没 de ti Háblame y aquí Háblame Señor, enamóreme de Ti Háblame Señor, enamó aquele donde se necesita dos pasos. Lo primero es estar suscrito a nuestro canal. Si no estás suscrito, en la parte de abajo, en el botoncito rojo, le das clic y te suscribes. Ya iba a decir el resto de cosas. Le das clic y te suscribes. Y lo segundo es que nos visitas en www.julieyjosh.com. Vas a conseguir un pequeñito formulario donde van a pedirte tu nombre, apellido, Whatsapp y también el email. Apenas tengamos la sorpresa lista, nos estaremos contactando con ustedes. Sigan estos dos pasos. En la parte de abajo, yo voy a dejarle el link de nuestra página para que allí se registren. Pregunta. Y la pregunta de la semana es, ¿chocolate o café? Yo prefiero el café, pero no sé ustedes. Deja tu comentario en la parte de abajo y allí nos escribimos. No olviden suscribirse a nuestro canal. En la parte de abajo, en el botoncito rojo, le dan clic y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo martes y el próximo viernes. Un abrazo y bendiciones. Chao, chao.